Ya te fueron con el chisme Que te voy a abandonar Que ya tengo otro amorcito Con quien me voy a casar Lo que dicen es muy cierto Pa' que lo voy a negar Me cansé de tus caricias Y te voy a abandonar No me culpes de lo que hago Tampoco te culparé No confíes de tus amigas Pues de una me enamoré Me decías que me cuidara Que no voy a recordar La confianza mata el hombre No se te vaya a olvidar Ya te fueron con el chisme Que ya me voy a casar Y que es tu mejor amiga La que ocupa tu lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video